¿Por qué no te acercas? ¿Tienes mesa al frente? No, no tengo hambre. Y no puedo trabajar sentado. Tú habías dicho antes que... Está resfriado. Te doy borrar a la voz. Ah, no, es solo un poco... Un poco de tos. Buena razón para retirarme. Está bien, te veré más tarde. Bien. Todo listo. Hola. Hola. ¿Vio al señor Percy? No, yo... Pienso esperar a que termine el espectáculo. Ya falta poco. Ese hombre que está ahí... Es el que me hizo preguntas. ¿Dónde? Ahí. Hola. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy tratando de averiguar el problema de Nancy para ayudarla. Algo realmente gordo está por suceder. Lo sé. Pero no tengo idea de qué sea. Sí, yo solo veo una cosa. Lo que sea no es bueno. Yo agregaré algo. No será placentero para ustedes.